Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, emprendedores y emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y de una estrategia de ventas que tenemos que hacer todos en nuestro negocio sí o sí. Es la venta upselling o la estrategia upselling. Como su nombre lo dice, upselling es incrementar la venta, pero de un mismo producto, simplemente que sea a un precio más elevado para que esta estrategia nos ayude a que el ticket promedio de cada cliente se eleve. Por ejemplo, si tienes un restaurante, el mesero deberá ofrecerle a tu cliente ingredientes extra para que el ticket promedio del platillo que pidió se eleve. Si un cliente pide una hamburguesa, el mesero debe ofrecerle siempre ingredientes extra para que si una hamburguesa cuesta 100 pesos, con los ingredientes extra, aumente el ticket promedio. Si tú tienes, por ejemplo, una tienda de ropa y habrá personas que van y te piden unos jeans, tú le habrás de ofrecer a ese cliente unos jeans de mayor precio, comentándole las características que tienen estos jeans, que son más duraderos, que se te van a hacer mejor y que te van a moldear mejor. Entonces tú tienes que decirle al cliente las características de que compre un mismo producto, pero de un precio más elevado. Regresando al ejemplo del restaurante, si un cliente va en tu restaurante y te pide alguna cerveza nacional como Corona, tú deberás de ofrecerle una cerveza internacional o en este caso que es una cerveza de la casa que nosotros hacemos, que se llama Rockfest, es aquí de Riff Poop. Entonces tú le ofrecerás al cliente algo de mayor valor, pero siendo el mismo producto. El cliente inicialmente quería una cerveza, tenía en mente una cerveza Corona, pero tú le ofrecerás esto. ¿Para qué te sirve el upselling o la venta incremental? Pues definitivamente para elevar el ticket, para que la venta sea más, para que el mesero se lleve más propinas o para que el vendedor gane más comisiones. Es muy fácil de aplicar y la verdad lo tienes que aplicar sí o sí. Actualmente hay muchísimos negocios que ponen pestañas. Si tú pones pestañas, tendrás que ofrecer a tu cliente unas pestañas de un precio mayor, que tengan más calidad, mayor durabilidad, que a lo mejor no se caigan o un pegamento mejor. Siempre, siempre realza las características de ese producto de mayor valor porque el cliente va a recibir más calidad o mejor sabor o recibirá más durabilidad. Entonces, siempre realza esas características que mejorarán y la venta incremental la tienes que aplicar día a día en tu negocio sí o sí. Recuerda darle like, comparte. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí abajo. Pero recuerda aplicar siempre el upselling y no llores antes de que te peguen.